¡Hola, hola! Por fin llegó el día de leerte El Paso del Yavebirí. Este es uno de mis cuentos favoritos de todo el libro y muy pronto vas a entender por qué. Bienvenidos a mi programa. Espero que tú y tus hijos estén disfrutando la lectura de este libro tan especial. Un libro que me habían solicitado infinidad de veces y que finalmente he encontrado la oportunidad para leértelo. Mañana concluye mi lectura y comienzo entonces a preparar la narración de un libro para grandes. Visita mi página web, yamilcuellar.com y allí vas a encontrar toda la lista de libros que he leído hasta el momento. Chicos y chicas, damas y caballeros, el gran cuento de Horacio Quiroga titulado El Paso del Yavebirí. En el río Yavebirí, que está en Misiones, hay muchas rayas, porque Yavebirí quiere decir precisamente río de las rayas. Hay tantas que a veces es peligroso meter un solo pie en el agua. Yo conocí a un hombre quien lo picó una raya en el talón y que tuvo que caminar rengueando media legua para llegar a su casa. El hombre iba llorando y cayéndose de dolor. Es uno de los dolores más fuertes que se puede sentir. Como en el Yavebirí hay también muchos otros pescados, algunos hombres van a cazarlos con bombas de dinamita. Tiran una bomba al río y ¡pum! Matan billones de pescados. Todos los pescados que están cerca mueren, aunque sean grandes como una casa. Y mueren también todos los chiquitos, que no sirven para nada. Ahora bien, una vez un hombre fue a vivir allá y no quiso que tiraran bombas de dinamita porque tenía lástima de los pescaditos. Él no se oponía a que pescaran en el río para comer, pero no quería que mataran inútilmente a millones de pescaditos. Los hombres que tiraban bombas se enojaron al principio, pero como el hombre tenía un carácter serio, aunque era muy bueno, los otros se fueron a cazar a otra parte. Y todos los pescados quedaron muy contentos. Tan contentos y agradecidos estaban a su amigo que había salvado a los pescaditos que lo conocían apenas se acercaba a la orilla. Y cuando él andaba por la costa fumando, las rayas lo seguían arrastrándose por el barro, muy contentas de acompañar a su amigo. Él no sabía nada y vivía feliz en aquel lugar. El tigre viene corriendo. Y sucedió que una vez, una tarde, un zorro llegó corriendo hasta el llavebirí y metió las patas en el agua gritando. ¡Eh, rayas! ¡Rayas, ligero, ligero! ¡Ahí viene el amigo de ustedes, herido! Las rayas, que lo oyeron, corrieron ansiosas a la orilla y le preguntaron al zorro. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el hombre? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Gritó el zorro de nuevo. ¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo que le vamos a dar paso! Contestaron las rayas. ¡Pero lo que es el tigre! ¡Ese no va a pasar! ¡Cuidado con él! Gritó aún el zorro. ¡No se olviden de que es el tigre! ¡Ja! Y pegando un brinco, el zorro entró de nuevo en el monte. Apenas acababa de hacer esto, cuando el hombre apartó las ramas y apareció todo ensangrentado y la camisa rota. La sangre le caía por la cara y el pecho hasta el pantalón. Y desde las arrugas del pantalón, la sangre caía a la arena. Avanzó tambaleándose hacia la orilla porque estaba muy herido y entró en el río. Pero apenas puso pie en el agua, las rayas, que estaban amontonadas, se apartaron de su paso. Y el hombre llegó con el agua al pecho hasta la isla, sin que una raya lo picara. Y conforme llegó, cayó desmayado en la misma arena por la gran cantidad de sangre que había perdido. Las rayas no habían aún tenido tiempo de compadecer del todo a su amigo moribundo, cuando un terrible rugido les hizo dar un brinco en el agua. ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! Gritaron todas, lanzándose como una flecha a la orilla. En efecto, el tigre, que había peleado con el hombre y que lo venía persiguiendo, había llegado a la costa del llavebirí. El animal estaba también muy herido y la sangre le corría por todo el cuerpo. Vio al hombre caído como muerto en la isla y, lanzando un rugido de rabia, se echó al agua para acabar de matarlo. Pero apenas hubo metido una pata en el agua, sintió... ¡Ay! Sintió como si le hubieran clavado ocho o diez terribles clavos en las patas. Y dio un salto atrás. Eran las rayas que defendían el paso del río y le habían clavado con toda su fuerza el aguijón de la cola. El tigre quedó roncando de dolor con la pata en el aire y al ver toda el agua de la orilla turbia como si removieran el barro del fondo, comprendió que eran las rayas que no lo querían dejar pasar. Y entonces gritó enfurecido, ¡Ya sé lo que es! ¡Son ustedes, malditas rayas! ¡Salgan del camino! ¡No salimos! Respondieron las rayas. ¡Salgan! ¡No salimos! ¡Él es un hombre bueno! ¡No hay derecho para matarlo! ¡Él me ha herido a mí! ¡Los dos se han herido! ¡Esos son asuntos de ustedes en el monte! ¡Aquí! ¡Aquí está bajo nuestra protección! ¡No se pasa! ¡Paso! Rugió por última vez el tigre. ¡Ni nunca! Respondieron las rayas. Ellas dijeron ni nunca porque así dicen los que hablan guaraní como en misiones. ¡Vamos a ver! Rugió aún el tigre y retrocedió para tomar impulso y dar un enorme salto. El tigre sabía que las rayas están casi siempre en la orilla y pensaba que, si lograba dar un salto muy grande, acaso no hallara más rayas en el medio del río y podría sí comer al hombre moribundo. Pero, ¡ja! Las rayas lo habían adivinado. Y corrieron todas al medio del río, pasándose la voz. ¡Fuera! ¡Fuera de la orilla! Gritaban bajo el agua. ¡Adentro! ¡Al canal! ¡Al canal! ¡Al canal! Y en un segundo, el ejército de rayas se precipitó río adentro a defender el paso. A tiempo que el tigre daba su enorme salto y caía en medio del agua. Cayó loco de alegría, porque en el primer momento no sintió ninguna picadura y creyó que las rayas habían quedado todas en la orilla, engañadas. Pero apenas dio un paso, una verdadera lluvia de aguijorazos como puñaladas de dolor, lo detuvieron en seco. Eran otra vez las rayas que le acribillaban las patas a picaduras. El tigre quiso continuar, sin embargo, pero el dolor era tan atroz que lanzó un alarido y retrocedió corriendo como loco a la orilla. Y se echó en la arena de costado, porque no podía más de sufrimiento. Y la barriga subía y bajaba como si estuviera cansadísimo. Lo que pasaba es que el tigre estaba envenenado con el veneno de las rayas. Pero, aunque habían vencido al tigre, las rayas no estaban tranquilas, porque tenían miedo de que viniera la tigra y otros tigres y otros muchos más. Y ellas no podrían defender más el paso. En efecto, el monte bramó de nuevo y apareció la tigra, que se puso loca de furor al ver al tigre tirado de costado en la arena. Ella vio también el agua turbia por el movimiento de las rayas y se acercó al río y tocando casi el agua con la boca gritó ¡Rayas! ¡Quiero paso! ¡No hay paso! Respondieron las rayas. No va a quedar una sola raya con cola si no dan paso. Rugió la tigra. Aunque quedemos sin cola, ¡no se pasa! Por última vez. ¡Paso! ¡Ni nunca! Gritaron las rayas. La tigra, enfurecida, había metido sin querer una pata en el agua y una raya acercándose despacio acababa de ¡ay! clavarle todo el aguijón entre los dedos. Al bramido de dolor del animal, las rayas respondieron sonriéndose ¡Je, je, je! ¡Parece que todavía tenemos cola! Pero la tigra había tenido una idea y con esa idea entre las cejas se alejaba de allí, costeando el río aguas arriba y sin decir una palabra. Mas las rayas comprendieron también esta vez cuál era el plan de su enemigo. El plan de su enemigo era este. Pasar el río por otra parte. Donde las rayas no sabían que había que defender el paso. Y una inmensa ansiedad se apoderó entonces de las rayas. ¡Va a pasar el río! ¡Aguas más arriba! Gritaron. ¡No queremos que mate al hombre! ¡Tenemos que defender a nuestro amigo! Y se revolvían desesperadas entre el barro hasta entorbiar el río. ¿Pero qué hacemos? Nosotras no sabemos nadar ligero. La tigra va a pasar antes que las rayas de allá sepan que hay que defender el paso a toda costa. Y no sabían qué hacer hasta que una rayita muy inteligente dijo de pronto... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que vayan los dorados! ¡Los dorados son amigos nuestros! ¡Ellos nadan más ligero que nadie! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que vayan los dorados! Y en un instante la voz pasó y en otro instante se vieron ocho o diez filas de dorados un verdadero ejército de dorados que nadaba a toda velocidad aguas arriba y que iban dejando surcos en el agua como los torpedos. A pesar de todo apenas tuvieron tiempo de dar la orden de cerrar el paso a los tigres. La tigra ya había nadado y estaba ya por llegar a la isla pero las rayas habían corrido ya a la otra orilla y en cuanto la tigra hizo pie las rayas se abalanzaron contra sus patas deshaciéndolas aguijonazos. El animal enfurecido y loco de dolor bramaba saltaba en el agua hacía volar nubes de agua manotazos pero las rayas continuaban precipitándose contra sus patas cerrándole el paso de tal modo que la tigra dio vuelta nadó de nuevo y fue a echarse a su vez a la orilla con las cuatro patas monstruosamente hinchadas. Por allí tampoco se podía ir a comer al hombre mas las rayas estaban también muy cansadas y lo que es peor el tigre y la tigra habían acabado por levantarse y entraban en el monte ¿qué iban a hacer? Esto tenía muy inquietas a las rayas y tuvieron una larga conferencia al fin dijeron ya sabemos lo que es van a ir a buscar a los otros tigres y van a venir todos van a venir todos los tigres y van a pasar ¡ni nunca! gritaron las rayas más jóvenes y que no tenían tanta experiencia ¡si pasarán compañeritas! respondieron tristemente las más viejas ¡si son muchos acabarán por pasar! ¡vamos a consultar a nuestro amigo! y fueron todas a ver al hombre pues no habían tenido tiempo aún de hacerlo por defender el paso del río el hombre estaba siempre tendido porque había perdido mucha sangre pero podía hablar y moverse un poquito en un instante las rayas le contaron lo que había pasado y cómo habían defendido el paso a los tigres que lo querían comer el hombre herido se enterneció mucho con la amistad de las rayas que le habían salvado la vida y dio la mano con verdadero cariño a las rayas que estaban más cerca de él y dijo entonces no hay remedio si los tigres son muchos y quieren pasar pasarán no pasarán dijeron las rayas chicas usted es nuestro amigo y no van a pasar si pasarán compañeritas dijo el hombre y añadió hablando en voz baja el único modo sería mandar a alguien a casa a buscar el winchester con muchas balas pero pero yo no tengo ningún amigo en el río fuera de los pescados y ninguno de ustedes sabe andar por la tierra ¿qué hacemos entonces? dijeron las rayas ansiosas a ver a ver dijo entonces el hombre pasándose la mano por la frente como se recordara algo yo tuve un amigo un carpinchito que se crió en casa y que jugaba con mis hijos un día volvió otra vez al monte y creo que vivía aquí en el llavebirí pero no sé dónde estará las rayas dieron entonces un grito de alegría ya sabemos nosotros lo conocemos tiene su guarida en la punta de la isla él nos habló una vez de usted lo vamos a mandar a buscar enseguida y dicho y hecho un dorado muy grande voló río abajo a buscar al carpinchito mientras el hombre disolvía una gota de sangre seca en la palma de la mano para hacer tinta y con una espina de pescado que era la pluma escribió en una hoja seca que era el papel y escribió esta carta mándenme con el carpinchito el Winchester y una caja entera de veinticinco balas apenas acabó el hombre de escribir el monte entero el monte entero tembló con un sordo rugido eran todos los tigres que se acercaban a entablar la lucha las rayas llevaban la carta con la cabeza afuera del agua para que no se mojara y se la dieron al carpinchito el cual salió corriendo por entre el pajonal a llevarla a la casa del hombre no quedó raya en todo el llavebirí que no recibiera orden de concentrarse en las orillas del río alrededor de la isla de todas partes de entre las piedras de entre el barro de la boca de los arroyitos de todo el llavebirí entero las rayas acudían a defender el paso contra los tigres y por delante de la isla los dorados cruzaban y recruzaban a toda velocidad era tiempo otra vez un inmenso rugido hizo temblar el agua misma de la orilla y los tigres desembocaron en la costa eran muchos parecía que todos los tigres de misiones estuvieran allí pero el llavebirí entero hervía también de rayas que se lanzaron a la orilla dispuestas a defender a todo trance el paso paso a los tigres no hay paso respondieron las rayas y ya era tiempo porque los rugidos aunque lejanos aún se acercaban tan velozmente las rayas reunieron entonces a los dorados que estaban esperando órdenes y les gritaron ligero compañeros ligero recorran todo el río y den la voz de alarma que todas las rayas estén prontas en todo el río que se encuentren todas alrededor de la isla veremos si van a pasar y el ejército de dorados voló enseguida río arriba y río abajo haciendo rayas con el agua con la velocidad que llevaban paso de nuevo no se pasa no va a quedar raya ni hijo de raya ni nieto de raya si no dan paso es posible respondieron las rayas pero ni los tigres ni los hijos de tigres ni los nietos de tigres ni todos los tigres del mundo van a pasar por aquí así respondieron las rayas entonces los tigres rugieron por última vez paso pedimos ni nunca y la batalla comenzó entonces con un enorme salto los tigres se lanzaron al agua y cayeron todos sobre un verdadero piso de rayas las rayas le acribillaron las patas a guijonazos y a cada herida los tigres lanzaban un rugido de dolor pero ellos se defendían a zarpazos manoteando como locos en el agua y las rayas volaban por el aire con el vientre abierto por las uñas de los tigres el llavebirí parecía un río de sangre las rayas morían a centenares pero los tigres recibían también terribles heridas y se retiraban a tenderse y rugir en la playa horriblemente hinchados las rayas pisoteadas desechas por las patas de los tigres no desistían acudían sin cesar a defender el paso algunas volaban por el aire volvían a caer al río y se precipitaban de nuevo contra los tigres media hora duró esta lucha terrible al cabo de esa media hora todos los tigres estaban esta vez en la playa sentados de fatiga y rugiendo de dolor ni uno solo había pasado pero las rayas estaban también desechas de cansancio muchas muchísimas habían muerto y las que quedaban vivas dijeron no no podremos resistir dos ataques como este que los dorados vayan a buscar refuerzos que vayan a buscar enseguida todas las rayas que hay en el llavemirí y los dorados volaron otra vez río arriba y río abajo e iban tan ligero que dejaban surcos en el agua como los torpedos las rayas fueron entonces a ver al hombre no podremos resistir más le dijeron tristemente las rayas y aún algunas rayas lloraban porque veían que no podrían salvar a su amigo váyanse rayas respondió el hombre herido váyanse déjenme solos ustedes han hecho ya demasiado por mí dejen que los tigres pasen ni nunca gritaron las rayas en un solo clamor mientras haya una sola raya vive en el llavevirí que es nuestro río defenderemos al hombre bueno que nos defendió antes a nosotras el hombre herido exclamó entonces contento rayas yo estoy casi por morir y apenas puedo hablar pero yo les aseguro que en cuanto llegue el winchester vamos a tener farra para largo rato esto yo se los aseguro a ustedes sí sí ya lo sabemos contestaron las rayas entusiasmadas pero no pudieron concluir de hablar porque la batalla recomenzaba en efecto en efecto los tigres que ya habían descansado se pusieron bruscamente en pie y agachándose como quien va a saltar rojero por última vez y de una vez por todas paso ni nunca respondieron las rayas lanzándose a la orilla pero los tigres habían saltado a su vez al agua y recomenzó la terrible lucha todo el llavebirí ahora de orilla a orilla estaba rojo de sangre y la sangre así espuma en la arena de la playa las rayas volaban desechas por el aire y los tigres bramaban de dolor pero nadie retrocedía un paso y los tigres no solo no retrocedían sino que avanzaban en bal del ejército de dorados pasaba a toda velocidad río arriba y río abajo llamando a las rayas las rayas se habían concluido todas estaban luchando frente a la isla y la mitad había muerto ya y las que quedaban estaban todas heridas y sin fuerzas comprendieron entonces que no podrían sostenerse un minuto más y que los tigres pasarían y las pobres rayas que preferían morir antes que entregar a su amigo se lanzaron por última vez contra los tigres pero ya todo era inútil cinco tigres nadaban ya hacia la costa de la isla las rayas desesperadas gritaron ¡a la isla! ¡vamos todas a la otra orilla! pero también esto era tarde dos tigres más se habían echado a nado y en un instante todos los tigres estuvieron en medio del río y no sabían más que sus cabezas pero también en ese momento un animalito un pobre animalito colorado y peludo cruzaba nadando a toda fuerza el llavebirí era el carpinchito era el carpinchito ¡era el carpinchito! que llegaba a la isla llevando el winchester y las balas en la cabeza para que no se mojaran el hombre dio un gran grito de alegría porque le quedaba tiempo para entrar en defensa de las rayas le pidió al carpinchito que lo empujara con la cabeza para colocarse de costado porque él solo no podía y ya en esta posición cargó el winchester con la rapidez de un rayo y en el preciso momento en que las rayas desgarradas aplastadas ensangrentadas veían con desesperación que habían perdido la batalla y que los tigres iban a devorar a su pobre amigo herido en ese momento oyeron un estampido y vieron que el tigre que iba adelante y pisaba ya la arena daba un gran salto y pum caía muerto con la frente agujereada de un tiro bravo bravo clamaron las rayas locas de contento el hombre tiene el winchester ya estamos salvadas y enturbiaban todo el agua verdaderamente locas de alegría pero el hombre proseguía tranquilo tirando y cada tiro era un nuevo tigre muerto y a cada tigre que caía muerto lanzando un rugido las rayas respondían con grandes sacudidas de la cola uno tras otro como si el rayo cayera entre sus cabezas los tigres fueron muriendo a tiros aquello duró solamente dos minutos uno tras otro se fueron al fondo del río y allí las palometas los comieron algunos bollaron después y entonces los dorados los acompañaron hasta el Paraná comiéndolos y haciendo saltar el agua de contentos en poco tiempo las rayas que tienen muchos hijos volvieron a ser tan numerosas como antes el hombre se curó y quedó tan agradecido a las rayas que le habían salvado la vida que se fue a vivir a la isla y allí en las noches de verano le gustaba atenderse en la playa y fumar a la luz de la luna mientras las rayas hablando despacito se lo mostraban a los pescados que no le conocían contándoles la gran batalla que aliadas a ese hombre habían tenido una vez contra los tigres